¡Siguen las reacciones a lo que ha sido la aprobación del plan de desarrollo del Departamento del Tolima, de la gobernación que lidera Ricardo Orozco, que tiene un cupo de endeudamiento de 150 mil millones de pesos. ¿Qué opina el diputado Renzo García? Esta hora está en línea con nosotros. Diputado Renzo García, gracias por estar en Ecos del Conveima. Buenos días. Bueno, muy buenos días para todo el equipo de Ecos del Conveima, para toda la ciudadanía que en estos momentos se encuentra en sintonía. Decirles que estamos profundamente tristes y decepcionados por la aprobación de un plan de desarrollo que en últimas no recoge las expectativas, las necesidades, las realidades problemáticas que tiene hoy el Departamento del Tolima y como lo hemos venido advirtiendo, es un atraco más a toda la ciudadanía tolimense porque incluso no recoge las propuestas del programa de gobierno del gobernador Ricardo Orozco. Diputado, ustedes como asambleistas han venido haciendo serios cuestionamientos. Prácticamente seis diputados de los 15 son como la oposición, por llamarlos de alguna manera. Usted personalmente ha indicado que este plan de desarrollo no es consecuente con la realidad que estamos viendo en medio de la pandemia. Además también que no ayuda al microempresario teniendo en cuenta este difícil momento y esta crisis. Como veníamos reseñando algunos restaurantes que ya están cerrando, algunos reconocidos cafés de la ciudad han cerrado por lo mismo. ¿Este plan de desarrollo no respaldaría a esos micro y pequeños empresarios? Mire, nosotros hicimos, Daniel, una proposición en donde le recomendamos de manera muy amable al gobierno departamental, primero, que tenía que diseñar un plan de desarrollo que respondiera indiscutiblemente a esta nueva realidad. ¿Y qué vimos? Que no hubo un ajuste significativo, que el plan siguió casi que en su 99% igual a como se planteó inicialmente. Un plan de desarrollo que además en la práctica tiene unos vicios de procedimientos que ilegitiman e ilegalizan, digamos, la aprobación del mismo. Nunca nos presentaron el plan indicativo cuatrinal 2020-2023. Cuando se aprueba el plan de desarrollo, al mismo tiempo hay que aprobar el plan territorial de salud. Nunca nos lo entregaron formalmente. Todo el tiempo se lo reclamamos a la mesa directiva, a los ponentes del plan de desarrollo y al equipo del secretario de gobierno. Nunca nos llegó ese plan territorial de salud. Y no entiendo cómo las mayorías del gobierno en la asamblea departamental aprobaron este plan. Ese es un plan que por ley tiene que recoger de manera significativa el programa de gobierno que se registró debidamente en la Registraduría Nacional. No se hizo tampoco esa evaluación. Y cuando uno comienza a comparar en detalle el impacto de las metas resultado, de las metas producto, yo le puedo asegurar que pasados cuatro años este departamento va a seguir igual o en mi lógica va a seguir peor justamente por la problemática, por la recesión económica que hoy nos deja la pandemia del COVID-19. ¿Cuál era el llamado que le hacíamos nosotros indiscutiblemente al gobierno departamental? Primero, que hay que mirar cómo actualizamos ese plan de desarrollo, cómo lo ponemos en sintonía con la nueva realidad social, económica y ambiental que demanda el momento. Es inaceptable, como usted mismo lo advierte, Daniel, porque ha estado muy juicioso siguiendo estos debates, que no haya una sola meta, ni resultado, ni producto que atienda los micro, los pequeños y los medianos empresarios del departamento del Tolima que representan el 95% de todas las empresas de este territorio. Ni una sola meta para tratar de ayudarles en términos del pago de nóminas, del pago de servicios públicos, del pago de arriendos, del acompañamiento de créditos sin intereses y ningún tipo. Y hemos visto cómo están cerrando negocios emblemáticos, apuestas familiares y empresariales, que son las que dan la posibilidad de la autoempleabilidad, de gestar económicamente la posibilidad de crecimiento de ese departamento. Y eso nunca lo recogió por ningún lado el plan de desarrollo. Asimismo, como nos está ayudando a fortalecer el sector agrícola, el sector pecuario, ¿cómo así que solamente le dejan al sector agrícola, a la transformación del campo, el 0.5%? Lo mismo que le están dejando inclusión social, el 0.6%. A la equidad de las mujeres le dejan el 0.3%. Aquí hay un problema severo, delicadísimo. Aquí hay ocho niños utilizando un computador cuando el promedio nacional es de dos niños por computador. Y cuando les preguntamos esto, la respuesta siempre fue evasiva. Y solamente están dejando el 0.2% para atender la realidad de conectividad que demanda hoy este departamento. Y le digo de manera franca, para terminar mi pequeña intervención, ese plan de desarrollo con el gobierno, con los diputados de la mayoría, le hizo conejo a la participación ciudadana. Aquí invitaron, hicimos cerca de 13 días de trabajo, 13 mesas de trabajo en donde se invitaron mujeres, jóvenes, se invitó a la academia, se invitó a la Cruz Roja, a los organismos de socorro, a los agricultores. Y no se tuvo en cuenta una sola propuesta de la comunidad, lo cual me parece inaceptable, porque uno no puede estar jugando con la voz de la gente, con la voluntad de la gente. Yo vi propuestas muy serios, diagnósticos muy bien elaborados, pero lamentablemente no fueron recogidos por el equipo de gobierno y por el equipo de ponentes. Diputado Renzo García, usted dice, el plan de desarrollo es un atraco a los tolimenses, que le robaron la participación a la comunidad porque no hubo, pese a que había una ampliación hasta el mes de julio por parte del gobierno para hacer el análisis del plan de desarrollo. Pero hay un tema que siempre he tenido presente. Usted es representante del Comité Ambiental, o es integrante del Comité Ambiental. Lo mismo es Jaime Tocora en el Consejo de Ibagué. ¿En algún momento ustedes pensaron, vamos a entrar a la política, porque a través de la política es que se hacen las normas y leyes en Colombia para seguir esa lucha que empezó como ciudadana? A hoy y luego de cuatro meses y veintinueve días de ejercer como diputado, ¿cuál es el concepto que tiene esta dinámica? Usted mismo lo dice, las mayorías son aplanadoras y arrasantes. Sí, discutiblemente hay que decir que hay una costumbre malsana en este tipo de escenarios, en donde todo se aprueba a pupitrazo limpio, sin mucha reflexión, sin dar la posibilidad de recoger la diferencia. Y es por eso que estamos insistiendo desde hace mucho rato que es necesario que la ciudadanía tolimense, la ciudadanía en general, se vincule a esos asuntos de la vida pública, de la vida institucional, porque esa correlación de fuerzas internas puede cambiar si la ciudadanía comienza a presionar, si la comunidad entiende que, por ejemplo, el plan de desarrollo es la ordenanza más importante de los próximos cuatro años y que ahí van a estar determinadas las inversiones, los rumbos, la apuesta al desarrollo regional. Si la gente no se sigue vinculando a esto y no hay, digamos, una vinculación real, pues en definitiva nos van a seguir aplastando. ¿Cuál es el papel nuestro? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? De mirar cómo informamos a tiempo, cómo enteramos a la ciudadanía de las discusiones que se están dando para que sea la comunidad en pleno la que nos ayude a cambiar esa correlación de fuerzas. Si no logramos eso, pues en definitiva van a seguir aplastándonos, van a seguir imponiéndonos unas mayorías de gobierno que en cierta medida son acríticas, que no son reflexivas, que no recogen la diferencia y que no van a permitir que el Tolima salga adelante. Mire, yo les doy datos como los siguientes, en términos de pobreza monetaria, pobreza extrema y pobreza multidimensional, la apuesta del plan de desarrollo es mantenerlas iguales y aquí se dice que hay que estar en sintonía con los objetivos del desarrollo sostenible. Si eso fuera así, si realmente hubiera coherencia, consistencia en lo que se plantea en el plan de desarrollo, este gobierno tendría que bajar por lo menos cuatro o cinco puntos cada uno de los elementos de pobreza monetaria, pobreza extrema y pobreza multidimensional. Hoy estamos, en términos de pobreza monetaria, cuatro puntos por encima del promedio nacional y estamos hablando del departamento del Tolima que está pegado a la ciudad capital de ese país, por este departamento cruza el 80% de todos los productos que ingresan al país a nivel internacional y es inaceptable que hoy tengamos indicadores como si fuéramos un departamento periférico, como si fuéramos un departamento que no tiene una excelente ubicación geográfica y no tiene una alta potencialidad en términos de turismo y de producción agropecuaria. Ese es el llamado que le estamos haciendo al gobierno departamental, que no podemos hacer más de lo mismo porque justamente hoy el departamento del Tolima está en crisis, está caminando con esos ejercicios del gobierno a pasos agigantados al abismo y la única posibilidad de que eso cambie es que realmente articulemos el actuar del Estado, en este caso el gobierno departamental, de la academia como elemento que nos da el saber del empresariado que es lo que nos permite el crecimiento económico y la empleabilidad y también de la comunidad que son los que hoy están viviendo una gran cantidad de problemáticas que el Estado tiene que ayudar a resolverlo. Hoy vimos cómo el COVID demuestra que no podemos seguir privatizando, por ejemplo, los servicios de salud, que esos tienen que ser asumidos como un derecho universal, como un derecho humano, porque si no vamos a seguir llevando a la gente a que se mueran las calles como evidentemente está ocurriendo en la ciudad de Ibagué, en donde hay personas que se mueren al frente o en las puertas de los centros de salud de este departamento y esta ciudad. Diputado, por último, el día martes tuvimos a su compañero de Asamblea, Carlos Reyes, y manifestó que este es un plan de desarrollo de obras de pavimentos. Y hizo una comparación muy interesante porque manifestó que la Secretaría de Infraestructura iba a tener más de 280 mil millones de pesos de recursos para el cuatrenio y la vocación agrícola del departamento del Tolima quedó diluida tan solo en 17 mil millones de pesos. Esto es, sin duda, una magnitud grande y preocupante de cara a este cuatrenio. Evidentemente, Daniel, por eso es que le estoy dando también como algunos elementos muy concretos de cifras. Aquí estamos viendo que para el sector agrícola, para la transformación que ellos llaman de manera pomposa del campo, solamente dejaron el 0.5%. Mientras para el tema de infraestructura están dejando más del 10% de todo el presupuesto de este plan de desarrollo. Eso es inaceptable. Aquí lo que decíamos nosotros es que hay que implementarse un equilibrio en términos de la política pública, de las inversiones, del presupuesto y demás, porque además el plan de desarrollo dice que va a fortalecer la inversión social. Y uno le dice en dónde. Demuéstralo. Porque lo que vemos en las cifras es que realmente esto no es así. Y lo más preocupante también es que sigan endeudando el departamento. Eso nunca fue una propuesta de campaña del gobernador Ricardo Orozco, así como tampoco es una propuesta de campaña en el caso de la alcaldía de Ibagué. Aquí los políticos tienen que ser claros, tienen que llegar a esos cargos a cumplirle la gente con lo que están proponiendo. Pero aquí vemos que están engañando a la ciudadanía. Ese es un plan de desarrollo que deja por fuera cerca del 70% de todas las propuestas del programa de gobierno de la gobernación de Ricardo Orozco. Y eso es inaceptable porque por ley tienen que estar incorporadas en este plan de desarrollo. Aquí siguen engañando a la ciudadanía. Nos siguen llevando a un modelo político-administrativo de atraso que endeuda, que no gestiona y que finalmente va a llevar a que este gobierno departamental se gaste 150 mil millones de pesos, de los cuales tan solamente va a pagar en términos de capital el 2%. Es decir, va a poner a pagar a los próximos dos gobiernos, mientras es este el que se gasta la plata en inversiones que yo considero también son innecesarias y que no están potenciando la empleabilidad del departamento del Tolima. Esas son obras y son recursos que no se van a destinar para potenciar, por ejemplo, el sector agrícola, el sector pecuario, para apoyar los micro, pequeños y medianos empresarios de la región, para mirar cómo fortalecemos el comercio, cómo aprovechamos nuestras ventajas comparativas y competitivas. En últimas, es una plata que se va a gastar, que finalmente no va a redundar en impactar positivamente la empleabilidad que tanto hoy están reclamando los jóvenes profesionales que están condenados a indicadores del 21% de desempleo, que son vergonzosos en términos nacionales. Son penosos y eso es lo que no está teniendo ese gobierno departamental. Por eso nosotros le insistimos a la ciudadanía, aquí nos toca vincularnos, estar más pendientes. La política es un asunto de toda la ciudadanía y no solamente de la clase política en general. Pues diputado Renzo García, muy amable por atender como siempre el llamado después del convenio, pues estaremos pendientes a esos pronunciamientos que tanto ustedes como diputados de oposición vienen realizando a este plan de desarrollo. Muy amable y feliz día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Que tengan buen día. ¡Gracias!